Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla y les quiero contar acerca de un libro muy interesante, el cual se llama La jirafa, el pelicano y el mono. Nos cuenta que cuando Billy descubre una casa que está abandonada y vuelve a habitarse, se pregunta ¿quién habrá adentro? Entonces descubre que la enorme casa está habitada por una jirafa, un pelicano y un mono. La tarea de estos pintorescos animales era limpiar las ventanas. Billy les propone una gran oportunidad, limpiar la mansión más grande de Inglaterra, la casa Hanshire. En la casa Hanshire habitaba un duque y su duquesa. Para el asombro de nuestros amigos, la mansión tenía 673 ventanas. Los animales se harían ricos con tanto trabajo. El duque retó a los animales de que no podrían alcanzar las últimas ventanas, pero los animales trabajando en equipo pudieron lograrlo y el duque les dio hogar y alimento a los animales en su mansión. Editorial Tecnología Dazbien los invita a ingresar de esta manera en el maravilloso mundo de la lectura. Gracias.